El escritor colombiano Gabriel García Márquez decía que París ha sido siempre la capital cultural de América Latina. Pero es en Nimes, en el sur de Francia, que hemos encontrado las huellas más profundas de la presencia latinoamericana. Esta bella ciudad que rinde culto a las corridas de toros y a su pasado de cultura romana, se relaciona hoy con nombres como Neruda, Gabriela Mistral, Salvador Allende, Víctor Jara y Atahualpa Yupanqui. Héctor Herrera, propietario del rinconcito chileno, un referente gastronómico y cultural en Nimes, nos recuerda que el cantautor argentino Atahualpa Yupanqui murió en Nimes en 1992. Él vino en principio a una conferencia porque ya tenía artritis y ya no tocaba la guitarra. Entonces vino a una conferencia para los 500 años del descubierto, o sea, en 1992 vino, en octubre. ¿Dónde actuó la última vez? En un teatro que se llama Odeón, que todavía está. Ahí hubo el encuentro con Atahualpa Yupanqui. Murió casi en un escenario. La noche se va y en la noche, en la madrugada, muere en el hotel emperador. ¿Estabas aquí cuando él murió? Sí, sí, estaba aquí. ¿Cuándo él murió? Estuve en el velorio de él, fui yo al velorio, fuimos, lo llevamos a un ramaflor en nombre del rinconcito. Entonces de aquí se hicieron los trámites y todo y fue trasladado por el pedido de la embajada. Argentina se los llevaron a París y de París partió a Argentina. Pero antes fue la poetisa chilena y premio Nobel Gabriela Mistral que visitó y trabajó en la ciudad. Gabriela Mistral vino a NIME efectivamente a conocer su vida en aquellos años, antes de la Segunda Guerra Mundial. Gabriela Mistral vino y le pidió trabajo a Federico Mistral, que es el poeta de aquí, de toda esta zona. Y resulta que en ese momento Federico Mistral estaba trabajando acá y hizo una reunión y le consiguió trabajo como profesora de español aquí en esta ciudad. Fue una de las primeras chilenas que yo he escuchado que ha vivido aquí en NIME. La ciudad rinde también homenaje a la memoria de Pablo Neruda, al recordarlo con el nombre de su principal centro cultural. En 1999 la ciudad homenajeó la memoria del presidente chileno Salvador Allende, bautizando con su nombre la Avenida del Periférico. Hoy, las principales manifestaciones sociales se desarrollan en sus arterias. La comunidad de chilenos residentes participó masivamente en 1999 en la inauguración del monumento conmemorativo. Fueron los años de intensa solidaridad con el pueblo chileno. Pero estos contactos no son nuevos. Datan de los albores de la independencia chilena con el monje Emanuel Dalsón. Un monje que viajó a Chile en 1840 y tanto, a la Serena exactamente, y todavía hay contacto con las iglesias en Chile. Y este monje está enterrado aquí al lado de la catedral. El otro contacto, el primer contacto entre Nima y Chile. Hoy, el rinconcito sirve de sede a la asociación de amigos del cantautor Víctor Jara. Pero sobre todo, es un referente culinario chileno. Y yo vivía en París primero, ahí saco mi diploma, trabajo, llego a esta ciudad, into los restaurantes, y hacemos un rincón chileno. Y hasta ahora, hemos tenido muy buena acogida. A la gente le gusta el pisco, le gustan las empanadas, le gusta el curanto, el pastel de choco. Y es parte de la vida cultural. Pero la ciudad continuó acogiendo hoy a nuevos artistas, como a la pintora chilena Daniela Montesinos, instalada en el original Centro Nemausus. Centro Nemausus.